La admiración es mutua. Cada vez que yo estoy aquí en el terreno me siento con ese chamaquito que siempre soñó estar aquí en el parque, estar en las Grandes Ligas y así mismo con la admiración que ellos me ven yo los veo también a ellos. ¿Cómo ha sido el trabajo de trabajar con el Domingo como bajador para este clásico? Increíble, increíble el trabajo que estamos haciendo con el Melville, esperamos seguir trabajando con ellos en el futuro, mucho más proyectos. ¿La música oficial del clásico? Bueno, espero que Puerto Rico gane, número uno. ¿Ok? Ustedes están esperando que Rebe gane también. Claro, claro. Claro que sí, pues estamos aquí, estamos en Chimpa pero en el Mandapura. Yanky, ¿y la música oficial del clásico es tuya? Sí, ¿no? La música oficial del clásico Comuner de Béisbol en Español es tuya. ¿Qué te hace sentir eso, ese placer? ¿Qué te hace sentir? Excelente, una canción que en la producción estoy yo, están mi gente de Play and Skid que son venezolanas y también Raffi Mercenario, Leo de República Dominicana que le enviamos un gran saludo. Así que esa canción es de todos nosotros. ¿Ya no te voy a dejar de volver el deporte? Perdón. ¿Perdón? ¿Vas a hablar conversando con los futuros? No, llega, no voy a llegar ahora, estoy aquí en la práctica. ¿Es lo que más te gusta apoyar el deporte? ¿Perdón? ¿Es lo que más te gusta apoyar el deporte? Lo que me gusta es que es como la música unifica a los pueblos, unifica a los países, es una forma sana. Eso es lo más importante del deporte y aquí estamos de una manera sana, disfrutando de una buena rivalidad entre nosotros, pero siempre en el mandato. Gracias. Gracias.